Yo quiero hacer un comentario incluso a propósito de que estamos hablando del Ministerio Público y es en torno a las declaraciones que dice Jenny Berenice de que hay una campaña para desacreditar el Ministerio Público y la realidad es que más que una campaña para desacreditar el Ministerio Público lo que pasa es que la población se ha dado cuenta y percibe esta sed que tiene el Ministerio Público de hacer de ellos de que ellos son la liga de la justicia incluso sin tener pruebas y atropellando a la población y yo me quiero referir específicamente al caso que hablamos en el día de ayer y que quiero incluso volver a tratarlo en este día y es el caso de los vehículos que les fueron quitados a los generales retirados de la Fuerza Aérea de República Dominicana en torno a la declaración de que fue por idea propia de un empleado de la Contraloría porque cómo puede ocurrirsele al Ministerio Público a la Fuerza Aérea incluso a la misma Jenny Berenice como tal decir que ella incluso no tiene que ver con esto donde hay videos que esta persona le hace mención de su nombre y decir sobre todo en el caso de la Fuerza Aérea que aunque no ha dado una declaración específica, una declaración ya de manera pública sobre este caso cómo pueden decirle a la población dominicana que un empleado de la Contraloría General de la República de su propio ser se le va a ocurrir ir a una institución militar de este nivel, la Fuerza Aérea y va a poder ingresar a la Fuerza Aérea y decirle al Comandante General que él va a hacer una auditoría sobre todo llamar a los generales retirados y hacerle ir de manera personal a hacer la entrega de este vehículo de estos vehículos. Yo me refiero al tema porque veo que la Fuerza Aérea de República Dominicana no ha dado unas declaraciones ante esta problemática, ante esta situación y que de hecho ya se tomó las declaraciones de que este empleado fue quien hizo esto y se han dejado las cosas así, pero la población no somos tontos, queremos ver que de verdad el Ministerio Público, la Procuradora Miriam Germán, dé unas declaraciones contundentes sobre lo que realmente pasó en este caso porque está involucrado un empleado del Ministerio Público que es la Procuradora Junta Jenny Berenice, está involucrado un empleado de la Contraloría General de la República, que la Contraloría General de la República tampoco ha dado declaraciones oficiales sobre este caso porque sabemos que un empleado sin órdenes superiores no se va a dirigir a una institución castrense como la Fuerza Aérea a hacer este tipo de auditorías sin órdenes superiores del Director General de la Contraloría, incluso sin una carta, sin una comunicación oficial, va a poder ir a la Fuerza Aérea, llegar a la Fuerza Aérea y comenzar a hacer esta auditoría por su mutus propio. Eso no es así. Entonces hacemos un llamado primero a la Fuerza Aérea de República Dominicana, a la Contraloría General de la República y en tercer lugar al Ministerio Público de que aclaren este caso y que hagan unas declaraciones oficiales de lo que realmente sucedió con este caso porque la República Dominicana, los ciudadanos dominicanos tampoco somos tan estúpidos para creer de que lo que sucedió es lo que ustedes están planteando y ver incluso que se está atropellando a estos generales que sirvieron a la patria, que dedicaron su vida completa a poder servir a la patria, a poder salvaguardar la soberanía del Estado y que ahora por una persecución política, por hacer lo que se está haciendo, una judicialización de la política, también se van involucrados simplemente porque ellos tuvieron posiciones importantes en la gestión pasada del Partido de la Liberación Dominicana.